El caso de Monserrat Bendímez Monserrat Bendímez, una joven estudiante de ingeniería de 20 años en Veracruz, fue brutalmente golpeada por su pareja Marlon Botas el 17 de abril de 2021. Monse fue atacada brutalmente en su propio domicilio por su pareja sentimental Marlon Botas Fuentes. La joven resultó con varias fracturas en el cráneo, cuello y brazos, además de hematomas en distintas partes del cuerpo. Luego de que Marlon agrediera a Monse, sus padres se resistieron a llamar a los servicios de emergencia, presuntamente con la intención de que no se reportara el caso a las autoridades y la llevaron ellos mismos a un centro de salud. Diana Fuentes y Jorge Botas, padres de Marlon, escaparon ese mismo día de Veracruz junto con sus hermanos. Monserrat permaneció internada durante seis días y el 23 de abril perdió la vida debido a la muerte cerebral causada por los golpes. Sus padres denunciaron al presunto feminicida y la Fiscalía General de Veracruz emitió un orden de aprehensión en su contra. También nos vemos en el próximo video.